...de cine, algo muy bonito porque se vienen los Smart Fins, este es un festival de cine hecho con celulares, son personas que se le miden a este mundo del cine, grabar cortos por medio de su celular y empiezan a participar por diferentes categorías y hoy tenemos a dos invitados quienes hacen parte de Familia Multiespecie. Esta es una guardería de mascotas y pues ellos decidieron crear este corto con su celular contando historias reales, una historia de unas personas que vienen de Venezuela, llegan a Colombia y pues se enamoran de unas mascotas. Ahora pues, bueno, mejor dicho, yo no me voy a adelantar, no me voy a adelantar a esta historia y quiero darle la bienvenida más bien a sus creadores, ellos son Yesid y Natalia, bienvenidos amantes del círculo polar. Buenas noches. Perdóname un minutico que no te estaba... Yesid, creo que no te escuchamos, Yesid, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas ahí? Creo que Yesid no nos está escuchando, creo que ese es el... pero Natalia sí, ¿cierto Natalia? No sé si te pueda molestar con la cámara y no sé si por interno le pueden decir de pronto a Yesid si se vuelve a conectar de nuevo porque se me hace raro, creo que él no nos está escuchando, me parece que todo está bien con él, pero de pronto no tiene el sonido ahí. Sí, listo, entonces apenas tengamos a Yesid, yo creo que él nos dirá hola y con eso ya sabemos que él está ahí, Joana. Sí, igual mientras que Yesid logra poner el sonido, podemos ir hablando un poco con Natalia y que nos cuente, pues vamos hablando un poco como de este cortometraje que está centrado, pues como lo dije inicialmente, en la familia multiespecie, cuéntanos cómo ha sido esta relación de pues con las mascotas, este amor que ustedes tienen y por qué decidieron primero que todo crear esta guardería y llevar esta historia a un cortometraje. Bueno, principalmente la guardería no es de ambos, la guardería es de Yesid, inicialmente la idea fue de su hermana y de hecho ella tiene una guardería y él tiene la suya y a raíz de pues este amor por los animales que nosotros tenemos y porque trabajamos mucho nosotros decidimos inscribir a nuestras perritas en una guardería, que es la guardería de Yesid, allí fue donde nos conocimos y pues él nos cuidaba a las perritas, por lo que se sabe que los perros no es bueno que pasen tanto tiempo solos, que necesitan salir, que necesitan recrearse, etc. Entonces nos pareció bien la idea y la sentimos allí, ya luego él nos realizó la propuesta de hacer este cortometraje, pero más bien de contar una historia ficticia, de contar nuestra historia, porque pues a él le pareció muy conmovedora nuestra historia, nosotros llegamos aquí a Colombia en septiembre del año pasado y no sé, cosas del destino nosotros, bueno no yo, mi pareja Diego conoció a estas perritas porque cerca de su trabajo era la casa donde estaban los papás de las perritas y ellas estaban cachorritas, tenían un mes y decidimos adoptarla, de hecho en nuestra página de Instagram recién empezamos a contar un poquito más de la historia, inicialmente íbamos a adoptar solamente a Cleo, pero en lo que ya tenía a Cleo, ya estaba preparado para irse, Sacha salió corriendo de más allá, o sea de por allá bien lejos y como que lo miró así de, oye te estás llevando a mi hermana, entonces él se conmovió mucho porque la señora dueña de los perros le dijo que ellas supuestamente nacieron de la misma bolsita, el mismo saco amniótico y pues eran hermanitas pero como que tenían un lazo mucho más estrecho que con sus otros hermanitos, entonces le dio pesar separarlas y las adoptó, eso inició en Yopalca Sanare y ya luego nos mudamos acá a Bogotá y pues comenzamos a trabajar y por cuestiones de trabajo decimos inscrirlas en la guardería y ya surgió esta propuesta de hacer este cortometraje de pues nuestra historia, de la rutina diaria pues porque nuestra rutina era bastante compleja, pues tener que levantarnos, llevarles a la guardería, ir al trabajo y todo eso, pero pues no voy a hacer más hincapié en eso para que pues vayan y vean el cortometraje ustedes mismos y sepan un poquito más de nuestra historia. Claro que sí Natalia, muy bonita la historia y muy conmovedora y es también una invitación a lo que siempre se ha dicho y es de no comprar mascotas y no adoptarlas, no sé si Jessy ya nos está escuchando. Creo que está llegando apenas Jessy de nuevo, así que en cualquier momento yo creo que si Jessy está por ahí, nada, lo escuchamos y un fuerte abrazo, muchas felicitaciones por este logro. Así es, bueno, entonces mientras que Jessy, ahí ya está, ya nos escucha Jessy, ¿sí? Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Ya nos estás escuchando? Sí, creo que ya nos está escuchando, pero no sé si es que tiene problemas, no puede conectar la cámara o algo. No, ahí está la cámara, yo creo que es con el tema del sonido, no sé Jessy, si ya puedes escucharnos. Bueno, mientras que Jessy puede oírnos o puede conectar su audio, pues vamos a seguir con Natalia que nos cuente un poco más, entonces cuéntanos cómo fue ese desafío o no desafío, como la experiencia más bien de poder grabar este corto cuando te presentó la idea, cuando Jessy les dijo, bueno, me gusta su historia, porque yo me imagino que historias como la tuya. Hay muchas más que han llegado a la guardería de Jessy, pero pues decidieron escoger la de ustedes. Cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, cómo fue también el tema de grabar un corto para ustedes como familia y pues con sus mascotas. Perdóname, se nos fue un poquito la señal Natalia, ¿es posible que te acerques lo más que puedas al módem o algo así? Sí, ahí teníamos un poquito como mala la señal, ¿ay qué tal? Eh, ¿qué tal? Yo creo que ya bien, ya bien, yo Ana te hizo la pregunta, ahora sí te escuchamos. Listo, bueno, creo que ya luego que se hizo la propuesta nos pareció chévere la idea y pues fue más que todo el planear qué íbamos a hacer y también más el conocer ellos todo el trajín, porque, o sea, ellos tenían en cuenta todo, como que todo lo que nosotros hacíamos para ir a la guardería, pero una cosa es como tener más o menos la idea y otra saber a detalle todo. Entonces lo principal fue hacer el guión y coordinar cómo íbamos a hacer, porque nosotros no era como que íbamos a sacar un tiempo para grabar, o sea, no, esto se iba a grabar al tiempo, o sea, tal cual como si fuera un documental, tal, al momento. Ah, bueno, y bueno, ¿cuál es? Ah, bueno, estás, sigues, síguenos contando. Bueno, entonces, creo que uno de los desafíos de grabar el cortometraje fue eso, el tiempo, pues porque nuestra rutina era muy a contrarreloj, todo casi que, eh, cada minuto cuadrado para que todo fuera perfecto. Entonces, luego de nosotros ver cómo iba a ser el guión, qué era lo que íbamos a hacer, nos pusimos de acuerdo. Entonces no fue un día de grabación, sino que fueron varios días, y fue también compaginar el hecho de poder grabar y poder seguir haciendo la rutina diaria como todos los días. ¿Quieres anticiparnos un poco como de qué más trae la trama del corto? ¿Cuánto tiempo nos estás comentando? Yo creo que, pues, tenían que ajustarse a los tiempos, claramente, porque ustedes tienen sus trabajos y su vida normal, pero cómo fue ajustarse a los tiempos, y hablarnos un poco como de esa trama y del mensaje que va a dejar este corto para las personas que van a ir a verlo el sábado. Pues, un poco de lo que se ve en la trama es que se viaja mucho, porque, pues, nosotros vivimos al sur de Bogotá. Jessy vive, bueno, la guardería como tal, está cerca al camping, y nosotros trabajamos en el norte. Entonces, te imaginarás toda la distancia y todo lo que pasaba para poder hacer como que todo el recorrido. Entonces, esa es una de las cosas que más se ve en el corto. Pues, como que el sacrificio que se hace para poder como que darle esa calidad de vida a las mascotas. Y creo que esa es parte también importante del mensaje, que no solamente adoptas por adoptar, que si adoptas, que tengas una decisión consciente, que seas responsable, que sepas que, o sea, si de verdad eres una persona que va a estar muy paga, que no va a tener tiempo en absoluto, o que no va a poder dedicárselo, o sea, que tengas en cuenta si vas a poder hacer ese sacrificio, si vas a poder sacar ese tiempo. Porque, digamos, que tú vas a ser el centro de vida de tu mascota. Y lo que tú hagas, o lo que tú le ofrezcas, es lo que ellos van a vivir. Bueno, no solamente es una opción. Acaba de conectarse también, Gabriel, no sé si nos escuchas. Sí, sí, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, cuéntanos, tú eres uno de los creadores del corto, ¿sí? ¿Gabriel? Silenciaste el micrófono, Gabriel. Sí, ahí... Aló, aló, aló. Ahí ya te estamos escuchando. Listo. Sí, yo soy el director y editor del corto. Bueno, entonces, cuéntanos un poco cómo, pues, surgió la idea, me imagino, pues, directamente por la guardería. Ya Natalia nos estaba contando un poco como de la historia, de cómo llegaron acá. Nos habló un poquito también de los desafíos que enfrentaron, pero ¿por qué llevar una historia a los Smart Fiends, dependiendo, pues, de aquí, de la guardería? Bueno, realmente, como que confluye en varias cosas. Lo primero es como resaltar que, así como Natalia y Diego, están en su día a día, Bogotá está llena de personas que están así trabajando todo el tiempo y están viviendo por sus mascotas, que ya no son mascotas realmente. Ya se ha cambiado un poquito el concepto y por eso queremos como introducir un poco la palabra del multiespecie para demostrar que, sencillamente, la compañía y la cercanía que se puede llegar a tener con un animal es recíproca y, pues, bueno, esa persona y ese animal también está dándonos lo que de pronto muchas personas buscaban en hijos o en una familia o algo así. Ya el término de familia ha cambiado un poquito y, pues, realmente son muchas las familias y muchas las personas que están viviendo en este momento de esa manera. Entonces, pues, nos parece muy valioso mostrar todo el esfuerzo, lo que dice Natta, todo el esfuerzo que hay que hacer para poder tener este estilo de vida y poder tener esta compañía de nuestros perrijos o gatijos, como le dice mucha gente, pues, durante el día a día. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, se juntaron muchas cosas que es el hecho de que uno de los premios fuera de las categorías, fuera patrocinada por Transmilenio y la historia se desarrolla casi en un 80, 90% de Transmilenio, que es el medio de transporte de ellos. Entonces, también resaltar un poco no solamente que es un transporte, sino que también es pet-friendly, se pueden llevar los animales, ya no hay como la restricción de para dónde va con el perro, si tiene que el bozalque, yo no sé qué. La persona, pues, puede cuidar realmente a su animal, a su compañero, sin tanta restricción. Ya hay un poco más de confianza en esto. Entonces, juntando estas dos cosas, con Yesid nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos también en producción de algunos productos audiovisuales y pues teníamos como la confianza y me dijo, venga, hágame la locución. Entonces, después de la locución pasamos a hacer fue el diseño sonoro y todo lo que se iba a escuchar. Y después hubo como cosas internas y cambió toda la producción y cambió todo eso y el puesto de director quedó más o menos libre. Y pues lo que hicimos fue cogerlo con Yesid y decir, hagámosle. O sea, no vamos a parar el proyecto en este momento, hagámosle con toda. Y pues bueno, eso fue lo que hicimos, se desarrolló y aquí estamos. Gabriel, nos puedes comentar un poco lo que fue la parte técnica porque siempre causa muchísima curiosidad y mucho placer saber qué celular se usaron, la iluminación. Tú nos estás hablando de Transmilenio el 80% y no es nada fácil estar ahí en Transmilenio, ¿no? El recorrido, ya nos dijiste que era muy largo. Entonces cuéntanos todos como esos detalles de la producción que, perdóname, pero siento que en Transmilenio se sale de las manos, ¿no? Sí, es un poco complejo. Sí, total, es un poco complejo porque hay un momento en el que se llena el bus y pues tú estás grabando y te empujan, te corren, te mueven, te todo, entonces pues como que hay que repetir, pero tenemos la premura de que no era, no es una historia de ficción de que corta y repita, sino es una crónica documental. Entonces no podíamos como repetir la toma ni nada, sino pues lo que salió, entonces a partir de ahí la edición también cambió un poquito. Fue grabado con celulares Motorola porque también había otra de las condiciones y era que si se hacía con celulares Motorola pasábamos a la selección oficial de Motorola bajo ciertas, como bajo ciertos requisitos, digámoslo así, y pues pasamos todos los requisitos y también estamos en la noche de estrenos de Motorola. la ventaja es que estos celulares ahora tienen toda la tecnología y toda la parte técnica de las cámaras profesionales de antes y te permite hacer corrección de lente, incluso hay algunos que te cambian lentes, hay unos que tienen corrección de luz, corrección de foco, color, todo ese tipo de cosas y pues en la medida en la que uno aprenda a manejar el celular, pues le encuentra más cositas para poder reaccionar y pues grabar mejor el producto que uno quiere. Ben, y la luz, dice que es un documentario, o sea que no había tanto problema si era a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, pero igual es un reto, la luz y el sonido con el celular, ¿cómo hicieron? Pues la luz, luz natural realmente, solamente unas pocas tomas que hicimos en la casa de ellos que necesitaron luz, pero de resto fue todo el día afuera en la calle y pues con luz natural. Y para el audio, lo que nosotros tenemos es que el corto terminó convirtiéndose como una especie de videoclip también, entonces tiene muy poco diálogo, entonces nos permitió poner música y sobre la música hacer las ediciones. Hay algunos sonidos ambiente que son muy importantes realmente, que valía la pena meterlos, entonces pues hicimos la mezcla un poquito con el timbre de la llegada al paradero, las puertas abriéndose, el perro ladrando, ese tipo de sonidos que como que refuerzan las imágenes que estábamos mostrando, en algunos casos los metimos y pues fue una mezcla de sonido bien interesante. Natalia, es cierto que esto es un corto documental y que no tenías que actuar, sin embargo, pues uno es delante de la cámara a otra persona, ¿cómo te fue a ti delante de la cámara? No sé si, digamos, tuviste que hacer unos gestos un poquito más visibles, mirar, no sé, cuéntanos un poquito cómo es la experiencia porque yo, pues no sé, me daría mucha vergüenza, mucha pena, porque me sonrojo cuando veo una cámara. ¿Cómo hiciste tú? Pues la verdad, la verdad es que, o sea, todo el documental es tal cual el día a día, digamos que no hay nada actuado, lo más así que se pueda, que podría decir que fue actuado fue que, bueno, vamos a hacer una toma aquí o vamos a repetir esta toma aquí porque no sé, no salió bien o salió mal, pero o sea, digamos que ese tipo de situaciones casi todas fueron 100% reales y como dijo Gabriel, había tomas que no se podían repetir por lo que te comentaba que nosotros estamos a contrarreloj y había momentos en que, bueno, vamos a hacer esta toma así y era como llegaba el bus y yo, no, aquí ya no se puede hacer toma, corre, porque ya estamos justo a tiempo y era como, bueno, ya no se puede hacer la toma, vamos a hacer la toma, no sé, acá corriendo o ya improvisar en otra toma porque no se podía, o sea, era algo que a veces era más allá de lo que ellos podían grabar realmente, entonces no era así tanto como que actuado, todo fue muy real y con el tema de la cámara, pues, no, pena o algo por el estilo, no, no, la verdad no, no sentí, aparte de que pues, pero Natalia, te quiero preguntar algo, digamos, tú no cambias un poquito tu actitud en el día a día con una cámara al frente o ya de tanto tenerla al frente ya seguir haciendo tú, no, lo digo porque uno no sabe, a veces anda como de mal genio o mirando mal el transmilenio, pero claro, si hay una cámara al frente, pues uno ya mira como un poquito mejor, no sé, ¿te cambió alguna cosita o no? Pues, siento que no, en realidad también creo que afecta mucho el hecho de que por lo menos hay algunas tomas cuando uno sale del trabajo donde la hora que yo tomaba Transmilenio es bastante más suave de lo normal, entonces, creo que lo más, lo más así es la cara de estar apurada de mira ya me tengo que ir porque agarrar aquí y agarrar allá y así, más que todo eso, no siento que realmente en ese momento haya sentido como un mal genio o algo pues porque no sé, todo está uno más preocupado en lo que me tengo que ir rápido que en cualquier otra cosa, la verdad, siento que es así y pues sí, uno a veces llega a estar mal geniado, apurado, pero pues en mi caso creo que no daba a tiempo a pensar en eso, la verdad. está muy chévere eso, te lo decía Natalia porque una vez puede estar un poquito triste pero con la cámara pues uno disimula un poquito, ¿no? Pero bueno, yo también siento Gabriel que en eso también hay una fortaleza tuya en darle confianza a todos los que estaban ahí al frente de la cámara, ¿se hizo algún trabajo adicional o simplemente horas y horas de grabación y ya? No, realmente pues contamos con la colaboración de ellos dos que igual se les dijo que iba a ser una parte como muy documental muy crónica entonces que trataran de no mirar a la cámara pues en lo posible pero sí los dejamos muy ser ellos realmente si hay momentos en las que la cara de ellos está aburrida y está como cansada y se les nota un poco ya por la noche están con los perritos en el bus y a pesar del cansancio que se les nota se ven muy felices entonces eso demuestra también como es decir como que ayuda a reforzar un poquito la historia que a pesar de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que hay que hacer pues las recompensas volver a estar con sus perritos y llevarlos a casa y estar tranquilos entonces las reacciones de verdad son muy muy reales los dejamos ser a ellos pues como son en su día a día entonces creo que el trabajo más que todo fue ese decirles miren este va a ser la manera de trabajar les vamos a decir arranquen terminen cuando se pueda pero ustedes actúen actúen como son en su día a día no hagan nada más entonces hablaban entre ellos a veces escuchan música a veces revisan el celular a veces están consintiendo a los perros como que es una realidad bastante real cuando nos valga la redundancia o sea es una muestra del día a día de personas que están todo el tiempo en Transmilenio todo el tiempo trabajando por su familia realmente ¿cuánto dura el corto? las expresiones son reales teníamos una duración máxima de 7 minutos por las reglas del concurso y eso fue lo que se tomaron 7 minutos además del festival ¿dónde más podemos ver este corto? ¿tenemos que esperar un ratito que pase lo del concurso o ya tienen pensado a dónde? pues no inicialmente vamos con la selección ahorita dentro del festival que vamos entonces para el jueves a las 7 y media de la noche con la selección oficial de los cortos Motorola y el sábado a las 4 de la tarde con la programación normal de los cortometrajes a partir de la presentación del sábado 30 tenemos 24 horas para que la gente pueda votar para el corto es decir fuera del festival se va a ver pero después del festival lo que pueden hacer ahorita y es la intención de nosotros dime Natalia por favor repite realmente la restricción era que no se puede publicar antes de la inauguración ya después digamos que ya uno puede difundir el cortometraje o sea de momento la restricción es que uno no puede publicarlo hasta que ya ellos lo inauguren oficialmente en el marco del festival ya después a YouTube me imagino sí exactamente esa es la idea pero entonces pues lo que lo que estamos haciendo ahorita es invitar a la gente a que nos siga desde nuestra red de Instagram que fue la que la que montamos donde ahí tenemos vamos a montar detrás de cámaras entrevistas pues también con Natalia explicando algunas cosas de las perritas vamos a hacer un concurso para que la gente nos pueda acompañar en el festival vamos a entregar unas boletas que además de la entrada a ver los cortometrajes pueden estar en todo el marco del festival que van a haber conferencias de viene un señor de Pixar viene Alex García como director invitado o sea va a estar bien interesante y eso va a dar una certificación de la universidad de Externado entonces la idea es que nos empiecen a seguir en la red que es arroba nosotros multiespecie y ahí vamos a publicar las reglas para un concurso que vamos a hacer y vamos a entregar entre 5 y 10 boletas de acuerdo pues a la gente que actúe con nosotros en el concurso entonces por el momento síganos arroba nosotros multiespecie y ahí vamos a dar reglas del concurso y vamos a pedir cosas como para que estén pendientes y nos acompañen conozcan un poquito más de nosotros y puedan ganarse la entrada para que vayan al festival y pues puedan ver el corto allá en vivo con todos los los demás cortometrajes vamos a estar vamos a estar pendientes entonces Natalia agradecerte mucho y yo no sé también si quieres decir tus redes sociales porque tú nos hablaste que en redes sociales también explicabas muchas cosas cuáles cuáles son las redes bueno como dijo mi compañero Gabriel nosotros multiespecie es la red principal que estamos manejando digamos que en nuestras redes personales estamos manejando mucha información directo allí a la al alicorto allí también estamos invitando a la gente a que puedan enviarnos sus fotos con su familia multiespecie si tienen perros si tienen gatos o si tienen cualquier otro tipo de mascota a que nos compartan su historia como familia de pronto si son mascotas rescatadas adoptadas como ha sido su experiencia en enfermedad también la pérdida como ha sido ese proceso si pueden pasar mirar nuestra red ya hemos compartido algunas historias también estamos compartiendo la historia de nosotros personal y pues esa es la idea que queremos visualizar el como ya no solamente se han convertido en mascotas sino también en parte de nuestra familia por eso es que decimos que es una familia ya multiespecie porque ya lo vemos mucho más que una mascota bueno Gabriel Natalia muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por este proyecto mucha suerte mucha suerte en Smartfield muchísimas gracias a ustedes por esta pues por darnos aquí participar y poder contar un poco de nuestra historia y pues nada los invitamos a que nos apoyen a que sigan primero nuestras redes y a partir de ahí pues el cortometraje y van a tener toda la información acerca de lo que vamos a publicar muchas gracias por invitarnos que tengan buena noche ya saben pasen por nuestro Instagram nosotros multiespecie linda linda las historias las historias